Arrancamos ahora sí con la agenda del Parque del Conocimiento para el próximo fin de semana variadita y cargadita música del parque en los barrios, es la orquesta de cámara que va a interpretar danzas folclóricas rumanas y la sinfonía número 5 de Franz Schubert. ¿Cuándo? Sábado 9 a las 20 horas en la parroquia Santa Rita, esto sería el día de hoy para el que pueda asistir queda en la avenida Chacabuco y Monseñor de Andrea, entrada por supuesto gratuita a las 20 horas te reitero, va a estar la orquesta dirigida por Emilio Rochol. Y si te lo perdiste tenés una segunda oportunidad este fin de semana, mañana domingo a las 20, 30 horas pero en la parroquia San Miguel que está en la avenida Tamborreta Corí y avenida 115 la música del parque en los barrios llega en este caso con el coro estable y el conjunto de música popular muy buena propuesta que van a interpretar la pequeña misa de jazz de Bob Chicot y obras de Ralph Charclis así que esto se va a estar presentando hoy a las 20, 30, mañana a las 20, 30 en la parroquia San Miguel. Seguimos con la recorrida en música del parque en los barrios, la orquesta de cámara en esta oportunidad va a interpretar la pequeña serenata nocturna de Mozart de Amadeus y también van a estar realizando el Danubio Azul de Strauss cuando el sábado 16 de octubre a las 20 horas en la parroquia Inmaculado Corazón de María que queda en la chacra 150 de Villa Cabello. Si sos de la zona o tenés ganas de ir hasta allá ese día, disfrútalo porque es un concierto imperdible. El área de Infinito por descubrir posadas se suma al mes astronómico con talleres presenciales en este caso el taller denominado Gurises Estelares que va desde el 5 hasta el 25 de octubre para chicos de entre 6 y 13 años que va a incluir actividades virtuales y presenciales. El link de inscripción lo podés encontrar en las redes de Infinito por descubrir posadas esta actividad se hace a través del laboratorio Minilab que propone este taller especial donde niños y niñas van a poder observar el cielo, la luna y las estrellas. Los días y horarios el miércoles 13 de octubre, el miércoles 20 de octubre a las 15.30 en el Observatorio Astronómico. Recordá, la inscripción a través del link disponible en la página de Infinito por descubrir. Y hoy te lo mostrábamos y ahora te lo recordamos. La valija viajera sigue recorriendo la provincia de Misiones. Es la biblioteca pública que va visitando escuelas, geriátricos, peluquerías, club de abuelos, hogares, guarderías, ferias francas de misiones, unidades penitenciarias, docencias y otras instituciones relacionadas. Material de lectura que acompaña momentos de descanso, ocio o entretenimiento. Para solicitar turnos tenés que enviar un correo a reddebibliotecas.bpm.gmail.com ¿Te gusta leer? Tenés un espacio especial para vos. Nos referimos al club de lectura que funciona todos los viernes a las 10 de la mañana en la Sala General, en el tercer piso de la Biblioteca Pública de las Misiones. Este club de lectura es formado por un grupo de personas que leen al mismo tiempo, pero de forma individual, además de producir un impacto en la comprensión lectora y fomentar el hábito lector, contribuye a intercambiar conocimientos, cultura y ocio. Seguimos con las muestras del Centro de Arte, en este caso Areu Crespo, Trazos de Nuestra Identidad para Revivir la Misiones del Ayer. Es una exposición que nos invita a pasear a través del tiempo por las fiestas populares, los carnavales, las peñas en la calle, los barrios más antiguos, su gente, las casas, el río y las míticas picadas misioneras. Hay una exposición allí con 25 obras del artista y la visita es para grupos escolares y también para particulares. Escolares de martes a viernes de 8 a 18 horas y particulares los días sábados de 15 a 18. Esto funciona en la Sala 2 del Centro de Arte. Recordá que para reservar tu visita tenés que ingresar a www.agendadelconocimiento.com.ar barra arte y allí seleccionás la muestra pertinente. Y en el mismo espacio, en el Centro de Arte, pero en este caso en la planta baja y el primer piso, funcionan de martes a sábado, diferenciado para grupos escolares y particulares, la muestra HQ, Cuentos de esta Selva, HQ, las iniciales de Horacio Quiroga. Es una muestra participativa pensada para reimaginar y reencontrarse con este escritor, uno de los autores más emblemáticos de la literatura latinoamericana. Las reservas las podés hacer en www.agendadelconocimiento.com.ar Los grupos escolares pueden ir, obviamente siempre con reserva previa, de martes a viernes de 8 a 18 horas y los particulares, los grupos familiares de hasta 4 personas, amigos también, los sábados de 15 a 18 horas. En todos los casos, las visitas son guiadas con una extensión aproximada de 40 a 50 minutos. Y más actividades del parque integradas, en este caso es el parque en los barrios, que llega a Villa, a Lanús y al Prozol. Es el parque que sigue recorriendo estos puntos de la ciudad con la finalidad de dar a conocer lo maravilloso de los elencos, los ritmos, las danzas urbanas, regionales, clásicas, folclóricas, música regional y el conocimiento de cada una de las áreas en los distintos barrios de la ciudad. Van a formar parte entonces de esta propuesta en las diferentes áreas, con talleres municipales también, para obviamente tener en cuenta el distanciamiento, el cumplimiento estricto del protocolo vigente y disfrutar de un espacio al aire libre con este arte que regala el parque. El conjunto de música popular, el elenco del ballet clásico, danzas urbanas, espacio de Inca al Conocimiento, la biblioteca pública de las misiones con el bibliomóvil y el taller de artes del fuego junto con el observatorio del Parque del Conocimiento van a estar desarrollando esta actividad en conjunto con la Subsecretaría de la Juventud y la Municipalidad de Posadas. Cuando, esto recordá, el domingo 16 a las 17 horas en el barrio Pro Sol, calles 156 y 123 en la plaza. Esto también en Avenida Perón y Soldado Argentino, Plaza Ilia, el fin de semana próximo. Entonces, a partir de las 17 horas, quedate atento al clima porque en las redes del parque te vamos avisando cómo continúan las actividades al aire libre.